hola sagitario cómo estás muchísimo gusto saludarte sagitario a esta lectura en el mes de agosto dos mil veintitrés sagitario hoy quiero darte pues como que una primera visión o un primer como te digo yo un consejo no una primera pues respuesta cómo va a poder ser el mes de agosto siempre y cuando estés dispuesto sagitario a resonar vale vamos a estar viendo esta vez el mes de agosto semana por semana cómo van a estar tus libras porque el mes de agosto requiere una atención muy diferente a los meses anteriores vale guau mira si tú estás lidiando con un virgo o una energía de tierra o traigas la vibra de tierra en tu carta natal es importante que hagas uso y provecho de esa energía vale si no tienes que ver nada con un virgo o con una energía de tierra es que representa de que tú necesitas agitario un descanso necesitas a lo mejor un maestro un médico una guía necesitas un momento para ti a lo mejor te sientes en soledad a lo mejor ya eres muy mayor de edad no a lo mejor puede ser de que en tu energía requiere únicamente de pensar qué paso vas a tomar no exageres en tus decisiones no te apresures decisiones lentas seguras sabias van a ser importante aquí es también importante saber sagitario que te salgas de una soledad que vayas a visitar gente que seas más extrovertida o extrovertido no que te des la oportunidad en ver que los caminos siempre son de muchas variedades que se muestran que no hay nada más un camino que hay muchos caminos que se pueden abrir en un camino va a haber una dificultad en otro camino viene una abundancia en otro camino viene una duda hay tantas cosas que en el mes de agosto vas a descubrir de ti misma o de ti mismo y también de la vida tenemos la ruta de la fortuna que nos dice decisiones sabias adelante cambios por destinos situaciones karmáticas se van a estar cerrando vas a recibir no únicamente abundancias que si no vas a recibir la fuerza la ayuda que va a requerir en el trabajo vamos a tener super acciones en el trabajo vamos a tener caminos oportunidades nuevas vamos a tener alianzas vamos a tener nuevos proyectos tras una racha un poquito dura posiblemente pero los que ya son exitosos van a ser aún más exitosos y los que quieren ser exitosos en el trabajo lo van a hacer igualmente tras un tiempo de a lo mejor un esfuerzo más grande si tú en general te vas a ver en una encrucijada si te estás viendo en una indecisión si te estás viendo como que de no saber cómo ni cuándo respira espera analiza y entonces actúa va a salir un secreto a la luz va a abrirse una puerta cual no esperabas pero va a requerir también que te tomes el tiempo para elegir si tienes muchos temas mentales si tienes muchos temas familiares no si te vas a dejar llevar por la mente por los enojos por las malas vibras las cosas se van a dificultar en la salud cuídate mucho vale y si tienes que hacer una rehabilitación una terapia visitar a un médico esté más a lejanía en la lejanía hazlo aquí viene un viaje viene una mudanza viene un movimiento viene un avanzar viene un soltar viene un respirar adelante sagitario ya era hora porque aquí viene algo retrasado vale veo muchos conflictos mentales veo muchas espadas a tu alrededor muchas personas que quieren chingarte también no no seas tú esa energía que quiere fastidiar a nadie porque te viene de vuelta vas a superar todo esto en la primera vista que estoy viendo que no va a ser tan intensa vale pero te va a dar una primera información de lo que tienes que evitar evita conflictos familiares evita nostalgia evita malas inversiones evita discursos evita embarazos no deseados evita cosas que pueden perjudicarte vicios también evita malas inversiones de de ilusiones en personas que no merecen la pena más vale que pongas atención comunicación que abras la puerta de la abundancia que te pongas firme en tus decisiones y que permitas que dios puede obrar en tu vida llega una estabilidad muy importante pero requiere un poquito de atención wow sagitario te deseo lo mejor del mundo mi amor y nos vamos a estar viendo en la siguiente semana un gran beso y nos vemos mi vida bye